Esta es la séptima, queda un poco, lo ponemos a ras y cuando ya nos queda muy poco giramos el bisel y tenemos el 3 completo. Acaban de verlo, es una enfermera del equipo de vacunación de CEGIN que consigue sacar esa dosis extra del vial de Pfizer. Con ella se consigue incrementar un 16% la vacunación y matemáticamente es posible pero no es fácil de conseguir. Hay que tener la pericia y el material adecuados y aún así a veces no se consigue sacar esa dosis número 7. Viales de Pfizer, hay que prepararlos antes de inyectarlos, los giros, las mezclas, más giros y se comienzan a cargar las jeringuillas. Tienen que contener 0,3 mililitros de la mezcla, la marca asegura que se pueden sacar 6 dosis pero... Esta es la séptima, queda un poco, lo ponemos a ras y tenemos el 3 completo. Y veíamos que se quedaban dosis en el vial y una compañera, May Sánchez, empezó a probar, a probar y efectivamente se sacaban 7 dosis en algunos viales, no en todos. En el quehacer de las enfermeras pues se han dado cuenta del conocimiento que ellas tenían de cómo se pone un inyectable y precisamente una vacuna, la cantidad de líquido sobrante, el material justo y preciso. Se necesita una cierta destreza y también cierta experiencia para poder hacerlo y también como no, pues necesita unos materiales adecuados. Conseguir esa dosis supone un incremento del 16% sobre las 6 indicadas y Sanidad ya ha asegurado que esas dosis pueden ser usadas siempre y cuando se sigan las indicaciones y se consiga la cantidad correcta. El objetivo es llegar a más población con las vacunas que por el momento van llegando.